La siguiente es las aves, y ustedes dirían, pero ¿cómo si nos acabas de decir que son muy lindas? Sí, pero la plaga es distinta cuando están invadiendo tu casa, de hecho hay una película de terror, ¿verdad? Que habla sobre las aves como plaga, y bueno, el significado es, alguien necesita salir, ese entorno a donde llegaron, necesita darse oportunidad de viajar, de no quedarse enclaustrados o en un solo espacio.